Ahocha.info 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 se ha conseguido una victoria, pero bueno, seguimos reivindicando y una de las razones por la que estamos aquí es porque esto no ha terminado y más allá de Teo, y tenemos que agradecer mucho a la familia que ha llevado esta lucha porque, como hemos dicho, es el primer paso en el reconocimiento total, pero la lucha aquí sigue.